Si quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oye familia, pues sea bienvenido, bienvenida a esta su casa Siempre nos da mucho gusto recibirle Y sobre todo que tenemos un momento para divertirnos juntos cocinando Porque todo mundo en casa le entramos a la meneada Tenemos que comer y para comer hay que preparar la comida Pero hoy en día hay que tener esa conciencia y anteponerla Y recordar que la comida suma o resta ¿Vamos a comer la salud o vamos a comer la enfermedad? Eso depende de usted ¿Qué quiere cocinar el día de hoy? ¿Quiere cocinar una comida rica para nutrirse? ¿O quiere cocinar una comida para llenar el estómago? De usted depende Hoy nosotros le vamos a dar opciones para nutrirse de una forma maravillosa Y no hay pretexto de que no hay dinero Jerónimo ¿Sabe qué vamos a comer el día de hoy? ¿Tienes un tomate? Ah bien, tenme el tomate muchachos Este tomate bendito, miren nada más que chulada Este tomate es el tomate de fresadilla El tomate verde El tomate de hoja que regularmente comemos todo mundo ¿Sabía usted que es deliciosamente rico? Así crudo ¿Quiere hacer una prueba? Miren, lo parte en cuatro Lógicamente lo vamos a lavar, a desinfectar Y todo lo que usted quiera hacer Lo vamos a partir en cuatro, en cinco pedacitos Le pone chilito en polvo Y se lo come así, como si fuera pepino Es deliciosamente rico Si tiene una salicita de chapulín, de alacrán Es delicioso y le va a encantar Pues con este bendito tomate El día de hoy vamos a hacer una comida completa Que nos va a nutrir y que es realmente deliciosa Vamos a preparar un ceviche Que le va a quedar espectacularmente delicioso Y sumamente nutritivo ¿Qué le parece si anotamos los ingredientes? Porque estoy cierto que esta receta Por supuesto que le va a encantar Adelante Los ingredientes para el ceviche de tomatillos verdes son Un kilo de tomate de fresadilla 300 gramos de queso panela en cubitos Media cebolla morada en cubitos 15 ramas de cilantro lavado y bien picadito Un aguacate en cubitos Media cucharadita de pimienta quebrada 3 pizcas de orégano en hojas 3 cucharadas de salsa roja 2 cucharadas de vinagre de chiles jalapeños 3 cucharadas de salsa katsu Sal y pimienta al gusto Para complementar y servir Galletas saladas Muchachos, ¿se les antojó? Sí No sean mentirosos Ya me estaré diciendo No hombre, ni loco Voy a preparar eso yo en casa Porque ese tomate es para las salsas Y nada más Bueno, si usted está juzgando Igual que los muchachos No juzgue Únicamente pruebe Porque regularmente no nos atrevemos A probar nuevos sabores Y este bendito tomate Que ya le decía y le presumía Es una chulada Porque siempre lo conseguimos A un excelente precio Y lógicamente es riquísimo Y preparado con este coctelito Créame que va a tocar el cielo ¿Ustedes han tocado el cielo, muchachos? Pues todos los días lo podemos tocar Porque Dios sabe Miren nada más Siento que vuelo con esa música Qué papelero, Jerónimo Lo que pasa es que el cielo No, Dios no está allá en el cielo Dios habita en nuestro corazón Somos hijos de Dios Y todos los días tocamos el cielo Porque es una bendición Que Dios nos regala El vivir un nuevo día Llenos de amor y de felicidad Entonces con esta receta, muchachos Otra vez vamos a tocar el cielo El tomate lo va a lavar muy bien Lo va a picar así crudo ¿Sí? Cheque todo el tomate Jerónimo, queda rico Ya le decía con chilito y sal Qué cosa tan buena Nada más así solo No le puedo Claro que si estamos tomándonos Una cervecita Nos vamos a tomar un agua fresca O vamos a convivir con la familia Con agua de tamarindo Qué chulada Es delicioso Así solo Pero si a este bendito tomate Vea lo que le voy a poner Cebollita morada Bien picadita Con mucho amor Y con mucho cariño Luego le vamos a poner Le vamos a poner su respectivo Cilantrito, muchachos Bien picado Recuerden Lave todo y desinfecte Perfectamente bien Vamos a ponerle tantita pimienta quebrada Vamos a ponerle unas pizquitas De orégano en hojas Vamos a ponerle Quesito panela en cubitos Si usted no quiere comer queso No le ponga el queso panela Solito va a quedar bien bueno No necesita del queso Vamos a poner unas cucharaditas Casi nada Aún por aquí pasó De salsita catsup Vamos a poner las cucharitas De vinagre de chiles jalapeños Que le va perfectamente bien Y esta salsita roja picante Es la salsita que usted le pone A los cocteles de camarón Ya sabe cómo se llama Dónde la venden Y en qué bote es bien Entonces cuando paguen el comercial Le digo la marca ¿Verdad? Miren Ahí está Vamos Vamos a menear todo esto Antes de ponerle el aguacate Y qué cosa muchachos Esto es verdaderamente tocar el cielo El toquecito de sal Ahí le va Y seguimos tocando el cielo Muchachos Yo ya siento que voy para el cielo directo Oigan muchachos ¿Ustedes qué creen? ¿Cuando yo me muera Voy a llegar directo al cielo? ¿O qué? Voy a tener que hacer escala Voy a tener que llegar con San Pedro No hombre Pues si tú supieras San Pedro Cómo me hacían repelar estos muchachos Pues ni modo Les tenía que decir A dónde se fueran No es cierto Son unos pedazos de cielo Pero si viera cómo Molestan No es cierto muchachos ¿Ustedes creen que molestan? ¿Verdad que no? Pedazos de cielo Pues sí muchachos Ustedes se van a ir Al cielo Y con todo y zapatos Todos 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 Incluyendo a Fernando Arroyo Es más Hasta el Cúper va para el cielo Muchachos Oiga familia Pues mire Ya que integramos todo 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 Lo que vamos a hacer al final Es poner Los trocitos de aguacate Ahí va Los trocitos de aguacate Con mucho amor Para que no se nos vaya a hacer Un guacamole batido Ya nada más mezclamos Los trocitos de aguacate Listo ¿Saben qué les faltó ponerme? El mantelito muchachos Mire Y la recomendación Es que cuando lo vaya a servir Sirva suficiente Porque es tan pero tan bueno Que le van a decir Papito Mamita Échamele un poquito más Porque está Verdaderamente Exquisito No se lo puedo describir Con palabras Porque lo único que le pudiera decir Es que Se quedó huérfano ¿Verdad? Porque no tiene mamá Mire Le ponemos un abanico De aguacatito Déjenme me limpio las manos Y luego le ponemos Una galletita salada Y esto es Verdaderamente Exquisito ¿Se les antoja muchachos? Pues ahora sí Córrele para su casa Que se los preparen Porque esta receta Es toda para mí ¿Cómo ven? ¿Sí quieren? Mire Este es para Samuel Pero como tiene una pancilla Bien chiquita No hombre Yo creo que le quito Usted no ande preguntando ¿Cuánto te sirvo? Nomás voltea a ver la panza Y usted echa Le las cucharadas No pues yo no Muchachos Miren Si yo para mi panza Me sirvo Pues con un tenedor Tengo Ahí les voy Compraba los tomates Ahorita mismo Y lo preparaba Porque esto Es tocar el cielo Y lo puse Vamos a ponerlo todo Con una cerveza Porque si se va a tomar Una cervecita Con este coctelito Qué chulada Para estos días De fiesta Estos días De calor Ah qué cosa Va todo tiempo Hasta para invierno Va perfectamente Familia vámonos bailando Ahorita regresamos Con más recetas No se vaya Porque esto Apenas comienza Adelante con la moza Seguimos Familia me dice el consejo Siempre útil El día de hoy Te ame que le va a encantar ¿Por qué razón? Porque a todo mundo Nos gustan las fresas ¿Cierto o falso muchachos? Sí Pero qué es lo que sucede Cuando compramos las fresas En casa Que las llevamos Las enjuagamos Las metemos a refrigerar Y al día siguiente O al tercer día Resulta que todas Se enlamaron Que todas están aguadas Ya no tienen sabor Y se pudieron ¿Por qué razón? Usted primeramente Va a comprar las fresas Que estén macizas Que no estén Demasiado maduras Pero Cuando llegue a casa No las lave Lávelas Y desinfectelas Perfectamente Hasta que usted Las vaya a consumir Las lavo Las desinfecto Y las consumo Porque si usted Las lava Las desinfecta Las mete en refrigerador En cuestión de horas Se van a estar deshaciendo Van a estar podridas Y lo más importante Van a estar con un pésimo sabor O totalmente desabridas Pero Para conservar Todavía más las fresas Nunca haga esto De ponerlas en un recipiente Las tapa y las mete No Vea cómo Debe de hacerlo Debe de poner En un recipiente Y por eso siempre ve Que las fresas Vienen como con una servilletita En la parte de abajo Va a poner en el recipiente Servilletas de algodón Las que normalmente Utilizamos en casa Sobre las servilletas Usted va a poner las fresas Las va a extender Y luego Vamos a poner O a taparlas Con un papel plástico O si no Con una bolsita Que se adhiera ¿Sí? A su recipiente Y cheque esto Va a hacer Una abertura En el papel Una sola abertura Ahí está Lo va a tapar Y las va a meter Al refrigerador Sin lavar Ahí Esas fresas Van a durar Días y días En su punto Cuando Las voy a utilizar Entonces si las lavo Entonces si las desinfecto Y voy a tener Un fruto dulce Con un color Y una textura Maravillosa Pues espero Que este consejo Le haya sido De mucha utilidad Y vamos a continuar Con esta deliciosa receta Que también Le va a encantar Familia pues listos Para divertirnos Con otro plato Delicioso Con otro guiso Encantador Que definitivamente Será un bocado De reyes Que usted va a poner En su mesa Y lo va a disfrutar Con toda la familia ¿Qué vamos a comer? Miren nada más Un panqué De espinacas Con champiñones Y papa Que es Deliciosamente rico Le vamos a poner Una cremita Bechamel Que nos va a quedar Encantadora Y lógicamente Lo vamos a disfrutar Muchisísimo Y lo que le sigue Y todos los ingredientes Le puedo garantizar Que usted los tiene en casa Y bueno Jerónimo Si oye muy rimbombante Pues le voy a comprobar A usted todo lo contrario En un abrir y cerrar de ojos Lo estaremos cocinando Y disfrutándolo en casa ¿Le parece? Si anota los ingredientes Adelante Los ingredientes Para preparar El panqué de papas Con champiñones Y espinacas Son Para el puré de papa Vamos a utilizar Cuatro tazas De papas En cubitos Media barra De mantequilla Tres huevos Una cucharada De pimienta Quebrada Sal al gusto Y para el sofrito De champiñones Vamos a utilizar Dos tazas De champiñones Picadas en cubitos Un manojo De espinacas Media cebolla En cubitos Cuatro dientes De ajo rallados Un tercio De aceite De oliva Sal al gusto Y para la salsa Bechamel Tres cuartos De barra De mantequilla Un tercio De taza De harina Una y media Lata de leche Evaporada Tres pizcas De nuez moscada Y media cucharadita De pimienta blanca Para complementar 350 gramos De queso mozzarella Y un pimiento rojo En cubitos Puré de papa Uno Ni clase de puré De papa Dos Miren Aquí está Pusimos a cocir Las papas en cubitos En A vapor Ya que están listas Pues estamos Listos para hacer el puré Lo apachurramos Y ahora lo que vamos a hacer Poner Tantita mantequilla Vamos a revolver Y vamos a ponerle Salecita y pimienta Esto es todo Lo que vamos a hacer Con nuestro bendito Puré de papa Ahí está Sal La pimienta La mantequilla Y aquí Vamos a agregar El huevo Los tres huevos Vamos a ponerlos Y vamos a mezclar Esto va horneado No se asuste Que vamos a comernos Los huevos crudos Ni mucho menos Es una receta Muy sencillita Muy deliciosa ¿Qué le parece? Ahorita le seguimos mezclando Vamos a poner Hacernos el sofrito De los champiñones Déjenme sacar Tantito aceite de oliva Aquí está Ahora vamos a poner Cebollita y ajo A que vaya dorando rico Listo Luego Aquí está Cebolla Y el ajo A que se vaya dorando Muy rico E inmediatamente Lo que vamos a poner Son los champiñones Recuerden Los champiñones Picaditos Deliciosos Que tienen tantos Nutrimentos Que no nos aportan Calorías Y que son riquísimos Bueno pues ahí Tiene otra forma Diferente De guisar Los champiñones E inmediatamente Vamos a poner Espinacas Las espinacas Partidas En cubitos Ahorita No se asuste Porque lo que me va a decir Eso no va a tener sabor Todo lo contrario Ahí le vamos a poner También Su salecita Listo Su pimienta Y vamos a dejar Que todo vaya dorando Por otro lado En este sartén Vamos a hacer La Pásenme la mantequilla Para la salsita De chamel Por favor Aquí estamos Vamos a Seguir mezclando Vamos a hacer La salsa de chamel Déjenme Mezclar la papa Que ya nos quede El puré Mezclado Perfectamente Y para la salsita De chamel Lo que vamos a hacer Es poner Cheque el dato Unas gotitas De aceite Para que la mantequilla No se nos Obscurezca Y vamos a Traernos Otra cuchara Aquí vamos Ahora vamos a poner La mantequilla Y vamos a Dejar que vaya Fundiendo Para dorar La poquita de harina Ahí vamos Vamos a dorar Recuerde Importante Dorar La harina Con La grasa Con la mantequilla Para que no nos vaya A saber Harina cruda Porque cuando esto No lo hacemos bien La salsita Bechamel Sabe a harina cruda Nos queda como Un engrudo Que no es La intención Entonces Importante Es que La mantequilla Nos ayude A tostar Esta harina Que nos va a quedar Muy rica Para que no quede Ya le decía Que no nos vaya A quedar Con sabor A harina cruda Aquí vamos Listo Ahora que ya hicimos esto Vamos a vaciar La leche evaporada Que es una lata y media Listo Vamos a agregar Las pizquitas De nuez moscada Que es importantísimo Ahí está Y vamos a agregar La pimienta blanca Y vamos a agregar El toquecito de sal Para que la salsa Bechamel Nos quede Delicioso Pásenme un batidor Oye Es que ahora mismo Todo se te olvidó Aquí vamos Para hacer Esta salsita Bechamel Y que nos quede Delicioso Miren Es únicamente Menear A que todo A que todo se vaya Integrando Y nos quede Una salsita Terza Y deliciosa Va a ver En qué momento La preparamos Familia Pues la salsa Esa bechamel Quedó Deliciosa Miren Nada más En cuestión De momentitos No hay que dejar De menear Y esta salsita Bechamel Es suculenta Pues ya que quedó La salsita Bechamel Vamos a dejar Tantita en el sartén Para la hora De emplatar Pero Las tres cuartas Partes Se la vamos a vaciar Al sofrito De champiñones Con espinacas Ustedes creen Que va a quedar rico Queda delicioso Pues ahí está Terminamos Está listo El guiso Ahora vamos a armar Nuestro panqué de papa Que nos va a quedar Delicioso Un molde refractario Lo vamos a engrasar Y vea que Delicia Vamos a preparar Para que usted Lo pueda hacer En casa Extendemos El puré de papa Que ya tiene El huevo Cheque el dato Lo vamos a extender Por el fondo De nuestro Molde refractario Listo Ahora vamos a poner Nuestro sofrito De champiñones Con espinacas Vea que cosa Tan deliciosa Y fácil De preparar Luego Le vamos a poner Un quesito mozzarella Un queso chihuahua El que usted guste Podemos poner Unos pimientos rojos Naturales Que no van dorados Y ahora vamos a tapar Esto con más Puré de papa Y vea usted Que manera tan sencillo Importante Es tener precalentado Nuestro horno A 170 grados Porque lo vamos a meter A hornear Extendemos De esta manera Y luego Vamos A poner El resto Del sofrito Que delicioso Es verdaderamente Un guiso Encantador Que le va a fascinar A todo mundo En casa Listo Extendemos Vamos a poner Más quesito mozzarella Y más pimiento rojo Y lo vamos a llevar A hornear A 170 grados Listo Pero Vamos a traernos El que ya teníamos Listo muchachos Miren Listo Díganme nada más Vamos a sacar El que ya teníamos listo Este lo vamos a meter 170 grados Más o menos Unos 25 minutos Miren Aquí voy a sacar Este que ya le cortamos Un pedacito Y ahorita Lo vamos a servir Para que vea usted Cómo le va a quedar De delicioso Y vamos a meter El nuevo panqué 25 minutos Y nos va a quedar Exquisito Chequen Cómo queda de rico Pues rápidamente Les digo Cómo lo vamos a servir Miren Un mantelito En la parte de abajo Vamos a poner Tantita salsita Béchamel Chequen Qué cosa Tan buena Vamos a hacer Ahí está Tantita salsita Béchamel Que dejamos Que le dé Este toque Delicioso Y pásenme La Vea Nada más Es riquísimo Este panqué Que definitivamente Le va a encantar Miren muchachos Se les antoja De lujo Dijo Sirveme otro pedazo Más grande Jerónimo Porque está Delicioso Lo decoramos A mí me gusta Ponerle un poquito Más de salsa Béchamel Ahí en casita Usted se lo pone Unos pimientos rojos Y esto está Verdaderamente De rechupete Una receta Realmente Exquisita Encantadora Fácil de preparar Y realmente Deliciosa Para que la ponga En práctica En casa ¿Les gustó la receta Muchachos? Sí Bueno Pues la decoramos En casa Cheque usted Cómo la decoramos Aquí Le ponemos El mantelito El amor Y que se vea Que verdaderamente Lo hicimos Con mucho corazón Déjenme probar Muchachos El plato Porque esto está Miren nada más Se lo voy a antojar Miren En práctica Porque verdaderamente Le encantará A toda la familia Buen provecho Y buena salud Vamos a bailar Ahorita continuamos Familios benditos Para comenzarnos A divertir Con otra receta más Que le va a encantar Vamos a comer Los famosos Y riquísimos tomates Fuente de licopeno Fuente de vitamina D Fortalecen el corazón Nos ayudan a fijar El calcio en los huesos Aparte son de color rojo Profundo Y nos ayudan A eliminar Muchos metales pesados Y estos tomates Los ahuecamos Con lo de adentro Hicimos una riquísima Salsa Y lógicamente Nos vamos a comer Un tomate relleno De espinacas Con calabacita Papa Quecito Y nos van a quedar Deliciosos Una forma diferente De poner un complemento Ya que usted sirvió Su bistec de carne Que sirvió Un pedacito de pollo Un filetito de pescado Pues que le parece Si le pone al lado Un rico tomate Que le va a quedar Pero que si bien bueno Mire Esos son Nos vamos a poner Una sarteneta Se cocinan todos Y son verdaderamente Exquisitos Vamos a ver Los ingredientes Anótenlos Porque esta receta Definitivamente Le va a encantar Los ingredientes Para los tomates Estofados Son Cuatro tomates Bola Dos tazas De calabacitas Tiernas Rayadas Cuatro manojos De espinacas Picadas Una rebanada De cebolla Rayada Tres dientes De ajo Una taza De papa A vapor Rayada Una taza De queso Manchego Rayado Media taza De queso Parmesano Rayado Seis hojas De albahaca Picadas Una cucharada De pimienta Quebrada Cuatro cucharadas De aceite De oliva Tres cuartos De barra De mantequilla Sal al gusto Y para decorar Y servir Queso parmesano Rayado Y hojas De albahaca Picadas Que rico Verdad Y aparte De rico Facilísimo Y poderlo Preparar En casita Vean Cómo lo vamos A hacer Sencillito Vamos a preparar El relleno Pues yo me les adelanté Ya tengo las papitas Mire A cocidas a vapor Y ralladas Ya está cocida La calabacita Todo lo vamos A ir dorando Con tantito aceite Y tantita mantequilla Aquí está Tantito de aceite Lo va a ir usted Poniendo poco a poquito Vamos a poner Ahorita Dorar Tantito de cebolla Que vaya Desplemándose Que vaya Caramelizándose Rica Cebollita rallada Le vamos a poner Ajito rallado Y le vamos a poner Un pedacito De mantequilla A que todo Vaya dorando Rico Y ahí Usted Va a ir haciendo Que todo Vaya dorando Deliciosamente Rico Todo esto Lo vamos a ir Poniendo En un recipiente La calabacita Ya la doré La papa La cocinamos A vapor Y luego la rallamos Con todo Y la cáscara Porque recuerde Que la cáscara Tiene la fibra Tiene la proteína De la papa Y tiene los nutrientes De la papa Aquí vamos a poner El tantito De queso manchego Vamos a poner También Ahorita vamos a poner Esto que ya adoro Acá Que es justo La cebollita Y voy a poner Más mantequilla Y voy a poner Las espinaques Que corté Para que se Vayan reduciendo Y ahorita Las voy a vaciar En la charola ¿Qué le parece Si esto lo dejamos Que se vaya Deshidratando Solito No tengo que estar aquí Y me voy a preparar Un rico licuado Que definitivamente Nos va a encantar Vámonos a preparar Familia pues llegó El momento Del famoso licuado Para que usted Lo prepare en casa Jerónimo ¿Qué propósito Tiene el licuado Del día de hoy? Pues todo mundo Y usted no me dejará mentir Familia Queremos adelgazar Queremos eliminar Grasa de nuestro cuerpo Pero Jerónimo No puedo dejar de comer Porque siempre Tengo mucho hambre Siempre quiero estar comiendo No me da satisfacción El comer, comer, comer Porque quiero más comida Cuando nosotros comemos Muchos carbohidratos Muchos azúcares Cuando verdaderamente Dejamos de comer Grasas saludables Bueno sucede Un desbalance En nuestro cuerpo Pero la realidad Es que seguimos queriendo Comer más carbohidratos Sobre todo Cuando comemos Harinas, pastas Y demás Este licuado Se lo voy a recomendar Para que usted Lo desayune en las mañanas Nos va a ayudar Lógicamente A nutrirnos Pero nos va a ayudar Familia con algo Muy importante A calmar Ese apetito Insaciable Pues ahí están Apareciendo Los ingredientes En la pantalla Anótelos Porque este licuado Le va a encantar Fresas Que tiene un contenido Muy bajo De azúcar Vamos a poner Limón amarillo Si usted tiene La fortuna Y la bendición De tener limón amarillo Póngaselo Con todo Y cáscara Lógicamente Perfectamente Lavado Y desinfectado No hay limón amarillo En casa Póngale Dos o tres Limones Pero nada más El puro jugo Porque el limón verde Si amarga mucho La cáscara O póngale media cáscara Pero este Lo vamos a poner Con todo Y cáscara Porque da un sabor Delicioso Luego vamos a Poner Una rebanada De aguacate Vamos a poner La manzana Vamos a poner Garbanzos Recuerde que el garbanzo Nos va a dar felicidad Porque tiene triptofano Precursor de la serotonina Y melatonina Que es la hormona Del sueño Pero tiene mucha proteína Y tiene mucha fibra Y eso nos va a ayudar A darnos saciedad La proteína La fibra Que tiene Nos va a ayudar A que nos sintamos Llenos por más tiempo Luego Algo que le recomiendo El cacao Que es El oro De los dioses Familia Es grasa Son grasas Saludables Nos ayuda a dar Mucha saciedad Por más tiempo Al igual que el coco Las grasas Buenas del coco Nos ayudan también A sentirnos llenos A comer menos Y a tener saciedad Por más tiempo Ahora vamos a poner el agua Vamos a licuarlo Y a disfrutar Listo familia Usted licuelo De casa Muy bien Recuerde Póngale amor Cariño Entusiasmo Para que todavía Le ponga Toda esa energía Positiva De tanto entusiasmo Lo servimos siempre En una copa bonita En un vaso bonito Agradecemos a Dios Lo compartimos con la familia Y a disfrutarlo Familia Buen provecho Y buena salud Delicio Delicio Pues cheque esto ¿Cómo quedan las espinacas Ya cocinadas Con la mantequilla Tantito sal? Pues ahora Las vamos a vaciar Con el resto De los ingredientes Y vamos a ponerle Un toquecito De tantito albahaca Y el toquecito De salecita Listo Vamos a menear Y esto es nuestro relleno De los tomates ¿Qué tal familia? Lleno de nutrición Lleno de sabor Aprovechamos Y estamos dándole La importancia La potencia Al poder Que tienen los alimentos Recuerde Cada plato De comida Que usted pone En su mesa Es un poder infinito Que usted está poniendo Ante usted Y ante sus hijos Para nutrirse Porque a través De esos sagrados alimentos Podemos prevenir Las enfermedades Podemos perseverar El cuerpo sano Y hacer tantas Y tantas cosas Para que sucedan De una forma maravillosa Mire Ahí está nuestro relleno Listo El tomate Ya le decía Con lo que sacamos Del centro Las semillas Pues preparamos Un caldito Lo vamos a preparar Con una rica salsita Y estos tomates Se los puede comer así Ya están listos Porque todo está dorado Pero a mí me gusta Calientito Que los tomates Todavía los cocinemos tantito Cheque como Mire Ya que los rellenamos Ponemos una sarteneta Y a fuego bien bajito Los vamos a poner A que se cocinen Son Deliciosamente ricos No se lo puedo decir Con palabras Porque son Maravillosos Imagínese Con todo el sabor Que le pusimos Pues esto es Maravilloso Delicioso Riquísimo Y aparte Le decía El tomate Rico en licopeno Rico Que nos ayuda Ayuda a fijar La vitamina D Y es verdaderamente Delicioso Ahí está Lo vamos a tapar Tienen Rico en vitamina D Rico en licopeno Son deliciosos Los tapamos Los ponemos a fuego Bajito Y vea Como nos quedan Así Cociditos Ricos Los pone al lado De un filetito De pescado De pollo Y tiene un plato Completísimo Familia Pues buen provecho Buena salud Y no se nos vaya Porque todavía Tenemos más recetas Para ustedes Vamos a bailar Adelante Familia Pues el consejo Siempre útil Del día de hoy También le va a encantar Usted compra champiñones Pues si no compra champiñones Cómprelos Porque aparte De que son muy económicos Son ricos En nutrientes Cerrosos Que nos ayudan A fortalecer El sistema inmune De una forma inigualable Nos ayudan A transportar Más oxígeno En la sangre Con eso Estamos fortaleciendo También el sistema inmune Y estamos Dándoles alimentos Maravillosos A nuestras células Para que vivan Por más tiempo Y tengamos La eterna juventud En nuestro diario vivir Son realmente maravillosos Aparte Que es el inicio De la vida Y estos hongos Familia Pues son deliciosos Pero aparte Nos aportan saciedad Si está usted En un régimen alimenticio Quiere adelgazar Pues hay que comer Menos cantidad Pero no hay que quedarnos Con hambre Póngale champiñones Al huevito A las ensaladas Frescos Póngaselos a la carne Que va a comer Muchos champiñones ¿Por qué? Porque son carbohidratos Que no aportan calorías Porque no tienen azúcares Entonces hay que comerlos En abundancia Y acostumbrarnos A comprarlos En gran cantidad Jerónimo Pero se me echan a perder Regularmente Se nos echan a perder Porque los lavamos Los lavamos Los guardamos En el refrigerador No los lave Y no los desinfecte Hasta que usted Los vaya a utilizar Pero cheque Lo que va a hacer Pues usted En el recipiente Que los vaya a guardar Ponga servilletas En la parte de abajo Luego ponga champiñones Una capa de champiñones Cheque esto Y luego ponemos Más servilletas Y no los amontone Ponemos otra servilleta De algodón Y volvemos A poner champiñones ¿Cuántas capas? Pues si le caben Tres, cuatro capas De champiñones De esa manera Los va a guardar Luego Va a taparlos Con otras servilletas Al final Y cheque esto Los va a poner Con un papel plástico Que va a hacer Un orificio Y los mete A su refrigerador Cuando se van a echar A perder los champiñones Va a pasar muchos días Y sus champiñones Van a estar En condiciones óptimas Familia Pues espero que Este consejo Siempre útil Y sea de mucha utilidad Y vámonos A seguir cocinando Esta deliciosa receta Que también Nos va a quedar Deliciosa Familia Pues estamos listos Para seguirnos divirtiendo Otra vez Pero Con el momento dulce Que tanto nos gusta Y tanto nos encanta Bueno Pero qué importante Es Que ese momento dulce Sea sano Sea saludable Que nos aporte nutrientes Y que todo mundo Los disfrutemos muchísimo Querónimo ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Pues cosas divertidas Porque la vida Se trata de divertirnos Cada instante Y cheque el dato Vamos a hacer Unas copas de yogur Que Nos van a quedar Deliciosas Le vamos a poner Granola Pero El yogur Es sumamente nutritivo Por todos los lactobacilos Que tiene Y que nos fortalece Justo El intestino Para que pueda absorber Más nutrientes Y eliminar Lo que el cuerpo No necesita Pero ¿Qué le parece Al yogur? Le ponemos aguacate Le ponemos limón Le ponemos una serie De ingredientes Como semillas De chía De linaza Y no nos va a quedar Bueno Nos va a quedar Deliciosamente rico Vamos a ver Los ingredientes Anótelos en casita Los ingredientes Para las copas De granola Con yogur griego Son Tres tazas De granola Una taza De yogur griego Un aguacate Un limón amarillo Tres gotas De vainilla Cuatro cucharadas De azúcar Del monje Un tercio De taza De semillas De linaza Un tercio De taza De semillas De chía Y para decorar Y servir Cerezas Hojas de menta Y rebanadas De limón amarillo Familia Pues en los ingredientes Dice una taza Son tres tazas De yogur griego Y cheque Qué maravilla Vamos a hacer Esto usted Lo puede hacer Tranquilamente En el vaso De la licuadora En casita No tiene que tener Un procesador Cheque El limón amarillo Es un limón delicioso Porque es ácido Pero es un ácido Riquísimo Ya lo lavamos Perfectamente Le estoy quitando Únicamente la colita Y vea lo que voy a hacer Y vea lo que voy a hacer A partirlo En cuatro Aquí está Listo Vamos a partirlo Con todo y semillas La cáscara La cáscara La cáscara tiene un sabor Maravilloso Este yogur Haga de cuenta Que va a saber A pay de limón Y le vamos a dar Mucho más cremosidad El tema Es comer la salud Ahí está el limón partido Ahora Cheque usted esto El aguacate Pues es una bendición Dicen que Es la crema De la naturaleza Sabía usted Que el aguacate Tiene más Vitamina C Que el propio limón Que tiene más potasio Que el propio plátano Y que son grasas Básicas e indispensables Que nos ayudan A fortalecer Corazón y cerebro Es maravilloso Comer aguacate Por eso Vamos a darle Mucha cremosidad A estas copas De yogur A través De este postre Que es Deliciosamente rico Y que definitivamente Nos va a encantar A todo mundo En casita Bueno Ahora si Déjenme traer Otra cuchara Y lo que vamos a hacer Déjenme limpiarme la mano Listo Vamos a poner Las tres tasas De yogur ¿Por qué yogur griego? Porque tiene mayor Concentración De lactobacilos De prebióticos Que al final de cuentas Son los que queremos Comer Para que el intestino Esté fuerte y robusto Recuerde que el intestino Es el segundo cerebro Que tenemos En nuestro cuerpo Y si el intestino Está bien Y está funcionando En condiciones óptimas El resto del cuerpo Va a estar funcionando Perfectamente Si tenemos problemas Con el intestino Todo comienza A no suceder Tan bien Entonces Hay que poner A mucha atención Y hacer este tipo De postres Aparte son deliciosos Unas gotitas de vainilla Tantita azúcar Del monje Y Cheque usted El dato Vamos a comenzar A integrar Que vaya moliendo Todo rico Y vamos Que se vaya integrando Que muela Perfectamente El limón Y nos queda Una crema Un yogur Realmente Delicioso Con un sabor Maravilloso Que todo mundo En casa Vamos a disfrutar Muchísimo Ahí quedó familia Pero La granola Pues regularmente Compramos granola De todo tipo La granola Busque la mejor Que usted pueda Comprar Pero También le vamos A poner Más nutrientes Cheque usted esto Le vamos a poner Semillas de chía Y le vamos a poner Semillas de linaza De tal suerte Que la familia Ni cuenta se va a dar Que va a comer Todo esto Que es una bendición El comerlo Vamos a comer fibra Vamos a comer nutrientes Vamos a comer grasas Básicas Esenciales Que nuestro cuerpo requiere Y vea lo que hago Con la granola Únicamente la mezclo Con las semillas De chía Y de linaza Y ahora en una copa Mire Vamos a poner En la parte de abajo De esta granola Que ya La adicionamos Con más nutrientes Riquísimos Este tipo de postres Súper recomendados Pues hasta Para desayunar O cenar Porque son Bajos en azúcar Son altos en grasas Buenas Altos en fibra Para tener Una digestión Maravillosa Y lógicamente Pues aparte Vamos a comer Deliciosamente rico Vea como queda esto Mire El aguacate La cremosidad Que nos da Es Maravilloso Jerónimo Y el sabor Pues para que le platico Pero le recomiendo Que no juzgue Únicamente Pruebe Toda la humedad Del yogur Déjenme sacar esto Para vaciarlo Acá Mire Más fácil Toda la humedad Del yogur Usted Pues se va La granola Se va a humedecer Junto con las semillas Y nos va a quedar Deliciosísimo Cheque Que cosa Tan maravillosa ¿Se les antojó Muchachos? Sí La verdad Les recomiendo Que la prueben Porque Es Delicioso Suculento Y lo que le sigue Y aparte Es sumamente Nutritivo Para toda la familia Jerónimo Tengo problemas Con Mi intestino Bueno Pues se acabaron Los problemas Con este tipo De postres Vamos a comer rico Vamos a disfrutarlo Muchísimo Y lógico Mire Vamos a poner Un poquito Más de granola Y bueno Mientras la sigo Decorando Le recuerdo Familia Que estas Y mucho más Recetas Están en mi Recetario Familia ¿Usted quiere Cocinar la salud En casa Todos los días? Pues le presento Mis cuatro Recetarios En donde Encontrarán Miles de recetas Para que cocine Rico, saludable Nutritivo Y con los mismos Ingredientes Que usted tiene En casa Pero le tengo Excelentes noticias Estamos en la semana De las mejores Ofertas Nosotros también Tenemos un 30% De descuento En todo Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí entra Hace su pedido Aprovecha el 30% De descuento Y se los mandamos Inmediatamente Hasta la comodidad De su hogar Pero la otra Buena noticia Que el envío Está incluido Lacasadejeronimo.com Será un honor Y un gusto El que usted Los tenga en casa Mire familia Pues ahí está Una hojita verde Que no puede faltar De menta Y lógicamente Algo rojo Unico Y recuerde Permita que Dios Haga su voluntad En su vida Porque la voluntad De Dios Es perfecta Divina Y agradable Hasta mañana Bendiciones Les amo Provócame